Bienvenidos a este flash informativo de deportes en Gente GS Reinaldo Elchencho Rodríguez, quien fue el MVP en la serie final de Vaqueros ante Tigres no jugará con la novena de Montería en la serie del Caribe puesto que fue escogido como uno de los refuerzos para añadirse a la novena Cañoneros de los Machis de México Córdoba sigue dando prospectos para las organizaciones de los Estados Unidos Miguel Antonio Gómez Ortega fue la última firma de los Astros de Houston se dio este pasado lunes 30 de enero en las instalaciones del hotel GHL de Montería el lanzador de 16 años comentará la temporada en la Dominica Summer League de República Dominicana mientras unos se van otros regresan Jordan Díaz fue confirmado para jugar con Vaqueros la serie del Caribe puesto que estará llenando la vacante que dejó Reinaldo Elchencho Rodríguez la liga venezolana de béisbol profesional tiene campeón con un cuadrangular en el límite número 11 los Leones del Caracas se coronaron dejando en el terreno a Tiburones de la Guaira Jaguares juega la segunda fecha ante el Boyacá Chicó en el Estadio de la Independencia de Tunja a partir de las 4 de la tarde por otro lado también la selección Colombia empieza la fase del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 enfrentándose a Uruguay a partir de las 8 de la noche en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero ¡Gracias!